La industria del calzado de Guanajuato aseguró que lo que han aparecido como presuntas extorsiones de las que han sido víctimas algún número de zapateros por parte de elementos de la PGR y abogados son un asunto entre particulares que debe ser atendido por las autoridades competentes. El líder empresarial explicó que un fabricante denuncia a otro por presunta piratería, por lo que la situación debe ser resuelta a través de una denuncia. Este fin de semana, un fabricante de suelas del Cuecillo denunció haber sido víctima de extorsión por parte de agentes de la Procuraduría General de la República. Uno de los abogados que acompañan a estos elementos le pidió 400 mil pesos para cerrar el caso. Sin embargo, a decir de Plasencia Reyes, nadie se ha acercado a la Cámara para denunciar hechos similares, por lo que el organismo empresarial no piensa intervenir. No obstante, se deslindó de este supuesto abuso. El líder empresarial hizo un llamado para que las autoridades apliquen la ley. Palabras de Javier Plasencia, presidente de Cámara del Cazado. Este es un tema que yo comenté desde un principio, le corresponde totalmente a la autoridad. Es un tema entre particulares. Nosotros en la Cámara no tenemos ninguna noticia de que ningún agremiado se haya acercado a nosotros. Entonces yo creo que mi responsabilidad es mantenerlo como tal, como un caso entre particulares, que en el momento que presenten la denuncia tendrá que actuar la autoridad competente. En caso de que esto fuera cierto, ¿cuál sería el llamado hacia las autoridades? Porque hay quejosos, este fin de semana se presentó otro caso. Como lo dije en un principio, había que hacer un llamado al Estado de Derecho y que las autoridades sobren de tal manera que las cosas entren en un cauce normal. Este es el llamado que nosotros tendríamos que hacer, un llamado a que el Estado de Derecho prevalezca.